gran hermano el participante oriundo de chivilcó y las pruebas están en un discurso que dio juliana furia scolio unicantidad de seguidores sobre sabrina el gesto de alan de gran hermano con rosina que hace crecer los rumores de román cela grave acusación de juliana furia a sabrina cortés en gran hermano el polémico mensaje de maxi gidiche a romina uri que desató rumores de romance la polémica explicación de alexis conejo quiroga cuando le preguntaron por sabrina de gran hermano noticias menos estado los países modelo maricler kate middleton elige la comodidad y elegancia llevando unos jambot cup cara sana garcía moritán recibió el diploma de egresada baby 2023 junto a pampita y roberto garcía moritán para brisas toyota ya vende el nuevo corolla gr sport en argentina compartí esta nota alan simone de gran hermano fue el protagonista en las redes sociales por una foto polémica que se convirtió en viral el participante oriundo de chivilcó y apareció en diversos vídeos de tiktok usando una tablet objeto que está prohibido dentro del día lati y que va en contra de las reglas del programa en la postal se ve a alan acostado en una cama junto al dispositivo hablando con una mujer que está de espaldas y que según dijeron redes se trataría de una productora del ciclo al parecer la imagen se vio en una de las transmisiones y los usuarios en las diversas plataformas aseguran que fue rápidamente desenfocado una vez que se descubrió eso sin embargo algunos cuestionan que se trata de una foto hecha con photoshop y que no es parte de la realidad no es la primera vez que en esta edición de gran hermano se dice que el aislamiento no existe las pruebas están en un discurso que dio juliana furia scolio uni una vez que se eligió a sabrina cortés como líder en la primera semana voy a afirmar que mañana gano la prueba de líder y ustedes ya saben contra quién voy vamos a ver si esos 323 mil seguidores son reales a ver cómo la salvan dijo furia mirando a la cámara lo cierto es que la precisión con la que dio esa cantidad de seguidores sobre sabrina despertó el interés de los usuarios porque se descubrió que la rubia tenía sólo 215 mil cuando ingresó a la casa dicho número creció con el pasar de los días y se supone que los participantes de gran hermano no tienen acceso a la información de la fuera por lo que juliana furia podría estar recibiendo información del exterior